Atemorizados quedaron los residentes que viven en los alrededores del volcán Nevado del Ruiz en Colombia cuando del cráter salieron estas luces que ve ahí. Mire nada más, las autoridades explicaron que se trataron de emisiones de ceniza que a veces emiten luz debido a la temperatura en su interior unida a los gases que salen de ese volcán. Definitivamente son cosas tan maravillosas y extrañas a la vez que a veces uno no encuentra la explicación pero aquí les contamos porque todo al final de cuentas la tiene. Claro que sí, mucho cuidado la gente que vive por ahí, recuerde que hay zonas que necesitan evacuarse por este volcán.